¡Vaya! Señores, nosotros sí que estamos felices, de verdad, porque en esta ocasión vamos a recibir a una gran amiga, nuestra querida y adorada doctora Ana, que por fin está aquí. Por fin, ¿verdad? Porque, señores, la doctora no coge vacaciones. No toma vacaciones y los pacientes siempre aumentando, gracias a Dios, por la gran calidad que tú siempre les brindas. Ay, amén. Gracias por recibirme como siempre. Aunque me desaparezca por tiempo, yo vuelvo. Pero ella vuelve. Y usted siempre es bonita, doctora. Ay, gracias. Mire, doctora. Y usted es siempre igualito. ¿Por qué? Por claro. Siempre. Y vamos a ser más menores cuando caigamos en tus manos. Así va a ser. Mire, doctora, yo tengo que hacer un aclarando aquí. Con el tema que se va a tratar, quiero, por favor, atención, República Dominicana, no lo he hecho para mí, no tengo un intercambio con eso, no lo necesito tampoco. ¿Por qué hay que decirlo, doctora? Claro que se pierda. Pero depende porque la doctora tiene que evaluarte, a ver. Señores, aquí como todos en el estudio, en el estudio todos son hombres, son la doctora, Rosy y estas servidoras, somos las chicas, este tema les va a interesar. Adelante, señores, miren, engrosamiento del pene. ¿Cómo lo necesitan? ¿Por qué se hace? ¿Y quiénes son candidatos, doctora? Doctora, antes de eso, de que dé su respuesta profesional, o sea, cuando nosotros, quiero cuadritos para ir al gimnasio, o me voy a hacer una cirugía en el abdomen para que me marquen los cuadritos, pero para eso, doctora, o sea, yo voy allá y ¿cómo yo determino que yo necesito eso? Año nuevo, señores, ustedes tienen que preocuparse y así como las mujeres también se dan ese cariñito especial en su parte íntima y se hace su rejuvenecimiento vaginal, entonces el hombre también tiene derecho y la doctora los hace los dos. Así es, ¿cómo tú sabes si lo necesitan? O sea, como doctora, mire. No, eso es algo estético, o sea, realmente. El que lo tiene es feo también, doctora, puede arreglarlo. Bueno, ya es para verlo. ¿Cómo se determina que eso es? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se determina eso? No, eso, como es algo estético, realmente eso ya el hombre si se siente un poquito incómodo, que quiere un poquito de grosor, o la esposa que le diga, mira, me gustaría que fuera un poquito más grueso, bueno, ahí estoy yo para servirle. Bueno, doctora, también se puede dar que con el paso del tiempo y los años, igual que muchas mujeres que pierden como, ¿cómo se dice eso? Médicamente, que quieren tener ese rellenito natural, ¿verdad? ¿Puede ponérselo de nuevo? Bueno, el que lo tiene flaquito, lo tiene flaquito de nacimiento. Y le dicen que hay ese palito de coco, pero no, entonces usted puede arreglarle eso. Pero hay algunos que están contenticos con su palito de coco, ahora que no, entonces yo lo atiendo y le hago su engrosamiento. ¿Es doloroso, doctora? Mira, honestamente, con los que yo atendí, que ya fueron 11, que fui a Miami, cuando tomé el entrenamiento en Miami, realmente ninguno gritó de que, ay, me estoy muriendo del dolor. No, porque se trabaja con bastante anestesia, lo que pica un poquito, porque mira, de verdad que ni tanto. ¿Usted le pone apodo cuando salen de ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la chivo, doctora? Adiós, gordo. Ay, Dios, no, mira, de verdad no duele. O sea, cuando yo te pongo la anestesia con la agujita, eso sí puede molestar un poquito, pero ya eso es totalmente indoloro después de ahí. Entonces, los hombres que quieran darse ese regalo, doctora, ponerse su mejor amigo atlético, en buenas condiciones y nuevo, señores, de cajeta, porque va tan nuevo, doctor, ese otro, entonces van a querer estar enseñándolo. ¿Qué te imaginas? Claro. Y que mira lo que me hizo la doctora Charelli. No, y después decir, yo voy contigo a la consulta. ¿Cómo ese procedimiento, señores, es algo serio, de verdad? Claro. Para que usted, para que ese hombre vaya, o sea, ¿qué debe hacer, ir a la consulta, si debe dejar de trabajar unos días? Ah, excelente. Esa es la pregunta. Déjenme preguntar yo, que yo tengo uno. Bueno, ok, dale. Doctora, pregunta, o sea, me hicieron el tema, voy donde usted, la evaluación primero, ¿cómo usted me hace la evaluación? ¿Qué usted mira ahí? No, mira, honestamente, no es solo para que lo tenga flaquito. Ok. Es al que quiere engrosarse, lo puede haber uno que lo tenga más gruesito y quiere un poco más. Pero eso se lo aumenta también, doctora. Viene la pregunta, espérate, lo hicieron, recuperación, doctora, uso interiores, no puse a interiores, puedo ir a trabajar, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cuándo lo puede mostrar? ¿Cuándo? Se va vendadito con sus calzoncillos normal, o sus boxers, al otro día se retira el vendaje y puede tener relaciones sexuales luego de las 72 horas. Oye. O sea, que bastante rápido, no he dicho que voy a durar dos semanas, no, a los tres días ya. Ok. El mismo procedimiento para las mujeres, doctora, porque también es aconsejable porque cuando dan a luz, tal vez cuando... Rebajan mucho. Rebajan mucho. El paso del tiempo. Exactamente. Sí, también tenemos rejuvenecimiento de los labios vaginales para que se vean más buchuditos. Así, así mismo como tú estás haciendo, para que se vean así. Realmente hay varias formas de rejuvenecimiento, hay otros que son quirúrgicos, que ya eso yo no, no es mi parte. Lo mío sería ya labios externos para rellenarlos un poco, que se vean más... Más sexy. Bueno, sí, más carnositos. También está la parte de... Arroz, qué carne hay, doctora. Para que se vean un poquito más joven y así mismo, como tú dices, carnositos. Y además eso le trabaja mucho la autoestima, tanto al hombre como a la mujer. Claro. Sí, y mira, realmente hay muchas mujeres que sufren de eso, bueno, de tener los labios externos un poquito flácidos. Y tienen solución y es bien sencillo. Doctora, ¿qué es lo que se le inyecta ahí? Se inyecta ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo produce el mismo cuerpo, después de cierta edad lo vamos perdiendo, Entonces, esto es lo que se inyecta, es un producto totalmente absorbible. Con el tiempo se va, hay que mantenerse retocándose. O sea, si quieren el mismo resultado, cada cierto tiempo hay que retocarse. Quieres una foto y lo guardes y haces comparaciones. Yo siempre guardo, claro que sí, para enseñarle el antes y después. Y después y cuando vuelva, mira, por ejemplo, se te ha ido tanto porcentaje del producto y por ahí procedemos. Tú le dices, ah, lo ha usado mucho, tiene que retocártelo. Ay, madre. Mucha, te he visto unas cosas. ¿Y cada qué tiempo luego de que este caballero decide darse ese regalo y aumentar su autoestima y se realiza el engrosamiento del pene? ¿Se le da un seguimiento? ¿Debe ir a consulta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, hoy yo te hago el procedimiento a ti, Manuel, por ejemplo, que no lo necesitas. No lo necesito. Yo te hago el procedimiento hoy. A la semana tienes que volver para yo revisar que no haya quedado ningún grumito porque el ácido hialurónico puede acumularse en un lado. Si tienes algún grumito, entonces yo paso a hacerte lo que es el moldeamiento y te lo corrijo. Y te vas con tu pene muy bien para tu casa. Doctora, ¿cómo se comunican con usted? ¿Dónde la contactan? Porque aquí todos ya tienen como la agenda, los celulares abiertos para votar. Ellos, mira, ellos están como, ellos están asimilándolo todavía. Yo no me imaginé que ellos estaban esperando ya esta parte final para la pregunta. ¿De dónde la contactan a usted? Ok, sí, mira, mis redes sociales, o sea, el Instagram, por ahí me pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Es DRA, o sea, doctora, abreviado, DRA.ana con doble N-C. Bien facilito, DRA.ana con doble N-C. Ustedes, tanto los hombres como las mujeres, decen ese regalo, llaman a la doctora, hacen su cita, se hacen todo en su cara para que se vean hermosos y hermosas. Y continúan con el cuerpo completo. Y continúan con el cuerpo completo. Claro que sí. Doctora, ¿y usted es la que está realizando esa técnica aquí en República Dominicana? Sí, mira, la técnica la desarrolló un urólogo, uno de los mejores del mundo en Estados Unidos. La técnica es patentada en Estados Unidos. Hay muchas técnicas por ahí que se están haciendo. Esta es la única que es efectiva y patentada. Habemos cuatro personas entrenadas en esta técnica. Yo soy la única mujer en el mundo que la está haciendo. Esa es la amiga mía. Muchas gracias, nos cómodos. Es más cómodo. Y nada. Bueno, a visitar a la doctora para que se vea ese súper regalo. Ya hay un cliente ahí. Y es famoso. Hablamos por el DM. Bueno, ya ustedes lo saben, lo importante de esto, de hacerse ese regalo, adicional a todos los beneficios que te va a proporcionar a ti como hombre o como mujer, es, señores, y ustedes lo saben, que yo siempre digo, hay que ponerse en buenas manos. Y yo les recomiendo a la doctora Ana. Ahí también, ya gracias. Un beso. Voy para allá a hacer como un refrescamiento del rostro. Pero espero por allá, claro que sí. Pero por lo demás vamos bien, doctora. Bueno, tú no lo sabes porque no te han hecho la evaluación. Voy a hacerle el chequeo con usted también, doctora. ¿Eh? Pero tiene que dejar que lo graben. Y que lo suba al Instagram. Eso va. Deja que lo diga después. Eso va a terminar. Un beso grande, doctora. Te queremos mucho. Gracias por recibirme. Bueno, señores, hay más de mandolines. Piénselo. Yo sé que usted lo está pensando. Dele mente, dele mente. Haga su cita, haga su cita. Claro que sí.